¡1, 2, 3, 4! Yo creo que sí son poderosas, ya que si nos proponemos algo, lo podemos lograr. O sea, como que somos, aparte de poderosas, creo que somos ya más, bueno ya se viene más una generación donde todos los niños pueden. No como antes que decían tú no puedes, como las mujeres les decían tú no puedes porque eres niña o porque eres esto, y ahora sí. Yo digo que sí, porque antes decían que por ser mujer no podías hacer ciertas cosas, y en cambio no, ella las sigue haciendo. Yo creo que es importante que haya niñas poderosas, porque así no vamos a depender mucho de las personas. Sí, yo creo que para ayudar a que los niños y niñas sean poderosas debemos de platicarles o comentarles cosas que nosotros ya hemos vivido. Por ejemplo, tú que estás un poco más grande que yo, tú me puedes comentar o no sé, comentarle a alguien más las cosas que se vienen, cuáles han sido los cambios anteriores y así. Pues ser una niña en México es algo no muy fácil, bueno, más que nada para las niñas es algo no muy fácil, ya que si salen a la calle pueden sufrir acoso. Sea una señora mayor, sea una niña, sea un adolescente o así, ya es muy visto aquí que en México se sufre mucho del acoso, ya sea verbal o físicamente. A mí lo que me gusta de ser niña adolescente es de que ahorita tengo más posibilidades que las que antes había. Por ejemplo, no sé, para el estudio, ahorita tengo más posibilidades por ser una niña, porque más bien es un derecho que tengo. Las cosas que no me gustan que les pasa a los niños y adolescentes es de que ya no se puede salir a la calle, así seguro. Tampoco que, por ejemplo, siguen habiendo muchos hombres que te dicen que por ser niña no puedes hacer las cosas que ellos hacen. Y hay ocasiones en las que tú puedes ser mejor que ellos y creo que eso es lo que a ellos les molesta. De por sí, cuando alguien, bueno, cuando algo no les gusta, deben hablarlo. No se deben de quedar callados, ya que eso genera más violencia de ellas a otras personas. Y más a las niñas les hacen más acoso. Entonces, si ven eso, pues ellas como que lo practican con alguien más. O si no, supongamos, el papá de alguien le está pegando a su mamá o le hace violencia, entonces ella lo saca a su enojo o algo así en la escuela, en la calle o así, y es por eso que se va generando la violencia. 1, 2, 3, 4. Bye.